Música Arranca la nueva generación para Playstation y en Game Pro Television os traemos el completo análisis del que es sin duda el título más fuerte hasta el momento, Killzone Shadow Fall. El estudio guerrilla carga con todo el peso sobre sus hombros y es elegido para crear un juego que decante a los jugadores hardcore a comprar la nueva máquina de Sony. El momento más esperado de los últimos años ha llegado y es hora de que demos la bienvenida a la nueva generación. Killzone Shadow Fall nos pone en el papel de Lucas Kellan, un soldado que vivirá de primera mano la sociedad resultante de la destrucción del planeta Helga en años atrás vista en el anterior título de la saga Killzone 3. En el presente, tanto habitantes de la Tierra como los supervivientes Helgas conviven en el planeta Vecta separados únicamente por un muro. Tras 30 años de convivencia pacífica, la situación es insostenible y los ataques terroristas son el pan de cada día en Vecta. Esta historia es mucho más que un mero conflicto bélico, en ella veremos que un simple muro no solo separa amigos de enemigos, sino que separa dos ideologías completamente diferentes y dos formas de entender la vida. Una cruda realidad en la que algo solo es blanco o negro y en la que el joven protagonista Lucas Kellan crecerá como persona e intenta entender los deseos de ambos bandos y poner calma entre ellos. Con todo lo dicho anteriormente, solo nos cabe felicitar al estudio guerrilla por ir más allá del mero conflicto bélico y adentrarse sin tapujos a tratar un tema sociopolítico de lo más profundo. Pero no podíamos concluir este apartado sin mencionar a nuestro inseparable compañero el búho, un dron que nos acompañará en todo momento y con el que implementaremos las nuevas funciones del panel táctil y el DualShock 4 ordenándola así que ataque, nos proteja o nos sirve de ayuda con un simple deslizamiento del dedo. Aparte de esta función, el DualShock 4 se convierte en un elemento vital para nuestra experiencia de juego, usando así el altavoz que incorpora como medio para reproducir grabaciones pertenecientes a soldados caídos que nos encontremos a lo largo del juego y ofreciéndole así una mayor profundidad e inmersión en el mismo. Otra cosa que ha distinguido siempre a los títulos de guerrilla ha sido el apartado gráfico y este título no solo es de un nivel ejemplar, sino que además está completamente renovado. El estudio holandés sabía que necesitaba un lavado de cara y por ello renunció a la numeración del título y se decantó por Shadow Fall, un título que deja atrás los oscuros tonos grises que caracterizaban a la saga y vuelve con un aire mucho más puro y natural pero sin renunciar a su esencia. Nos encontraremos así con un mapeado mucho más amplio y lleno de vida que correrá sin problemas a unos estables 30 frames por segundo en la consola y a una calidad de 1080p. Técnicamente lo que más nos ha sorprendido del juego es la fluidez con la que el título se mueve. En pantalla veremos miles de partículas, explosiones, disparos, luces y un largo etcétera, todo sin que notemos una caída de frames en ningún momento. A todo lo anterior hay que sumarle el asombroso detalle de texturas, un renovado sistema de partículas y una banda sonora dinámica, porque ya sabemos que Killzone siempre ha sido un referente gráfico en los videojuegos pero el apartado sonoro esta vez no se queda atrás. Así pues la banda sonora disminuirá lentamente cuando estemos apuntando con un rifle de francotirador a un enemigo y retornará con más fuerza que nunca una vez hayamos disparado. Si a eso le sumamos algunos detalles como que al disparar en medio de un bosque en completo silencio escucharemos una manada de pájaros revolotear y alejarse tendremos una sensación audiovisual increíble. Para terminar el análisis no cabe pasar por alto el completo doblaje al español que aunque no es ni mucho menos perfecto supera el nivel de anteriores entregas y esta vez contaremos con un nuevo sistema de captación facial con actores tan conocidos como David Herwood de Homeland. Una vez más guerrilla nos sorprende poniendo sus cartas sobre la mesa y aún nos queda por analizar el modo multijugador que lo tendréis en breve aquí en Quinto Televisión.